la navidad el día en que se celebra el nacimiento de cristo así ha sido durante mucho tiempo en todo el mundo la gente se sentará a comer de forma especial se hará regalos cantarán y beberán asistirán a servicios religiosos etcétera en honor a esta gran fiesta existen una serie de hechos navideños que el día de hoy me gustaría compartir contigo 10 fascinantes datos que no conocía sobre la navidad número 1 los regalos los regalos las bebidas navideñas las tarjetas de navidad y muchas otras tradiciones navideñas no son regalos modernos del capitalismo aunque al capitalismo le encante sino que nos llegan a través de los antiguos romanos que intercambiaban todas estas cosas el día del año nuevo estrenda llamado así por extraña la diosa de los regalos de año nuevo en un principio la iglesia lo rechazó dijo que no debían de hacer betulas venaditos o figuras de madera para regalarle a la gente tampoco debían intercambiar regalos de año nuevo ni deberían suministrarse bebidas superfluas pero las viejas costumbres son difíciles de erradicar y finalmente se trasladaron a la navidad número 2 la navidad fue prohibida en inglaterra por ejemplo la navidad fue prohibida por una ley del parlamento en 1644 el día debía ser de ayuno y de mercado las tiendas estaban obligadas a abrir algunos productos sin embargo fueron condenados como paganos los conservadores se resistieron en cante puré se derramó sangre pero después de la restauración los disidentes siguieron llamando al yultad full time tras la reforma protestante grupos como los puritanos condenaron enérgicamente la celebración de la navidad por considerarla una invención católica otro ejemplo es que la celebración estuvo prohibida en boston desde 1659 hasta 1681 la prohibición de los peregrinos fue revocada en 1681 por el gobernador inglés sir edmund andros pero no fue hasta mediados del siglo 19 cuando la celebración de la navidad se puso de moda en la región de boston número 3 conceptos erróneos como suele ocurrir con las tradiciones muy antiguas han surgido muchos mitos en torno a la navidad el más popular es que la natividad no ocurrió es decir el nacimiento de cristo y que todo está basado en un personaje pagano llamado mitra dios del sol un personaje que habíamos visto en un documental anterior en este mismo canal se dan muchos aspectos de la vida de mitra como prueba pero sólo en tiempos bastante reciente se ha promovido esta noción en realidad muchas de las palabras similares se tomaron prestadas del cristianismo que se extendía por todo el mundo durante el apogeo del culto a mitra a menudo se dice que mitra tuvo un nacimiento idéntico al de cristo pero en realidad los paganos creían que había nacido en la cima de una montaña además los pastores que adoraban el nacimiento de mitra aparecieron hasta mucho después de que la natividad de jesús fuera conocida en todo el mundo número 4 la fecha en los primeros tiempos de la iglesia la navidad no se celebraba como una fiesta importante la primera evidencia de que la iglesia intentó poner una fecha al día del nacimiento de cristo data del año 200 cuando los teólogos de alejandría decidieron que era el 20 de mayo hacia el año 380 la iglesia de roma trató de unir a las distintas regiones para utilizar el 25 de diciembre como día de la fiesta universal y finalmente ese fue el día que se mantuvo como ocurría a menudo en la iglesia primitiva se aprecia la influencia de las fiestas paganas de roma ya que el 25 de diciembre era la fiesta del nacimiento del dios mitra san cipriano lo menciona diciendo que maravillosamente actuó la providencia para que en ese día en que nació el sol naciera cristo número 5 galletas de navidad en el reino unido y en muchos otros países las galletas navideñas se colocan en la mesa y todo el mundo se pone en parejas para tirar de una el cracker es un pequeño tubo de cartón con un regalo en su interior y una tira de papel que emite un sonido al tirar de él todo ello se cubre con un papel decorativo y se le da forma de bombón los crackers suelen incluir una pequeña broma un juguete y a veces un sombrero de fiesta todo lo cual suele quedarse la persona que acaba con la mayor parte del cracker al tirar de él se pueden comprar galletas muy baratas o muy caras debido a la gran variedad de precios disponibles suelen encontrarse en casas de todos ricos o pobres de navidad las galletas fueron inventadas por tom smith un vendedor de caramelos en 1847 número 6 árbol de navidad la mayoría de la gente ha oído la historia de cómo martín lutero el famoso rebelde protestante dio al mundo a el árbol de navidad o en algunas variantes pelas en el árbol de navidad bien la primera asociación de los árboles con la navidad proviene de san bonifacio en el siglo 7 después de cristo cuando cortó un árbol sagrado de tor para demostrar a los aldeanos locales que los dioses nórdicos no eran legítimos en el siglo 15 la gente cortaba árboles y los colocaba en sus casas para decorar los con frutas azucaradas caramelos y pelas para cuando llegó lutero ya era una tradición muy arraigada número 7 christmas en el idioma inglés esta pequeña palabra provoca el enfado de mucha gente algunos cristianos consideran una falta de respeto sustituir el nombre de cristo por una equis llegando incluso a decir que es una estratagema de los anticristianos para descristianizar la navidad sin embargo la navidad es casi tan antigua como la fiesta a la que hace referencia la equis es en realidad la letra griega ki o chi que es la primera letra del nombre de cristo en griego así es que si escribir christmas con x es tan religioso como la navidad número 8 papá noel papá noel se basa en realidad en el primitivo obispo de la iglesia de san nicolás nació en el siglo 3 alrededor del año 270 después de cristo en el pueblo de patara en turquía y era conocido por hacer regalos de dinero a los pobres en secreto la imagen moderna de un hombre alegre vestido de rojo procede probablemente del poema de 1823 una visita de san nicolás también conocido como la noche antes de navidad número 9 los nacimientos todo el mundo sabe quién es san francisco el famoso santo que tenía un aparente control milagroso sobre los animales y que viajó a oriente en medio para convertir a los musulmanes ofreciéndose para ser arrojado al fuego todos hemos visto los nacimientos también conocidos como belenes pequeñas figuras que representan a las personas presentes en el nacimiento de jesús lo que la mayoría de la gente no sabe es que san francisco inventó los nacimientos en el siglo 13 número 10 bastones de caramelo a finales del siglo 19 un fabricante de caramelos de indiana quiso expresar el significado de la navidad a través de un símbolo hecho de caramelo se le ocurrió la idea de doblar uno de sus palos de caramelo blanco en forma de un bastón de caramelo incorporó varios símbolos del amor y el sacrificio de cristo a través del bastón en primer lugar utilizó un palito de menta blanco el color blanco simboliza la pureza y la naturaleza sin pecado de jesús a continuación añadió tres pequeñas rayas para simbolizar el dolor infligido a jesús antes de su muerte en la cruz son tres para representar a la santísima trinidad se añadió una raya gruesa para representar la sangre que jesús derramó por la humanidad cuando se mira con el callado de la parte superior parece un callado de pastor porque jesús es el pastor de los hombres si se le da la vuelta se convierte en la letra jota que simboliza la primera letra del nombre de jesús se dice que el fabricante de caramelos hizo estos bastones de caramelo para navidad para que todo el mundo recordar a lo que se celebra ese día y yo soy el documentalista esto fue 10 fascinantes datos que no sabía sobre la navidad Música ¿Te gusta este canal? Quizás también podrían gustarte mis otros dos canales De Dios En donde podrás encontrar videos de reflexiones Historias de superación personal Oraciones, meditaciones y conocimientos Todo enfocado en Dios El amor, la bondad, la humildad Y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas Y mi otro canal El Oráculo Aquí podrás entender un poco mejor De qué va todo esto del mundo espiritual De una manera más clara Explorando nuestra esencia y sus conceptos De una forma sencilla y moderna Además, analizamos los sueños y sus significados Si te gusta el documentalista Estoy seguro Que estos dos canales también te van a gustar Suscríbete Y allá nos vemos Y allá nos vemos